No te pierdas hoy, el próximo episodio de Hekimoglu. Doctora Ibeck, ¿quién es él? Atej es uno de nuestros mejores médicos. Sigamos. Este tipo nos va a usar. Este hombre salvará vidas, Atej. Supongo que viene a decirme que tengo cáncer. Este hombre no es lo que aprenda. Un nuevo episodio de Hekimoglu. Hoy, solo por Canal de Drama.